Veracruz es uno de los estados que más destacan por la belleza de sus mujeres, sin embargo hay algunas jóvenes que sobresalen por un brillo especial, como es el caso de Ana Gabriela Molina de los Santos, una joven de 24 años que busca ser Miss Veracruz. A Gabriela la hace especial que ha transformado en virtudes lo que algunos podrían ver como limitantes. Esta mujer sin brazos es recién egresada de la carrera de psicología, además, busca enaltecer su municipio, Nanchital, en un certamen de belleza. Ana Gabriela Molina de los Santos se ha viralizado recientemente en redes sociales, pues el pasado 15 de diciembre participó en la pasarela y presentación de las concursantes de Miss Veracruz, mismas que aspiran a ganar un lugar en el concurso de belleza Miss Mundo. Con soltura y seguridad, Gabriela se abrió paso entre las luces y tomó el micrófono para presentarse ante el público. Más que demostrar su belleza, Gabriela busca inspirar. Ana Gabriela Molina de los Santos no solo busca ser reconocida por su belleza, la joven sin brazos también se dedica a visitar escuelas en Veracruz para dar a los jóvenes un mensaje de superación que los inspire a seguir adelante en la búsqueda de sus sueños. Apenas el pasado 10 de diciembre Gabriela dio muestra de que sus aspiraciones no tienen barreras, pues compartió en su cuenta de Facebook las fotos de su examen profesional, al cual asistió vestida de manera formal, con una falda gris, medias, zapatos de tacón en color negro, blusa blanca, saco negro y un corbatín guinda. Una vez en el aula, Miss Nancital no necesitó una mesa, el examen profesional que la acredita ahora como una licenciada en psicología fue colocado en el piso. Gabriela sacó una pluma, se quitó los zapatos y sacó los dedos de los pies por unos orificios que tenían sus medias. Se dispuso a resolver la prueba. Mientras Gabriela va en busca de alcanzar sus metas, los mensajes de cariño y apoyo no paran de llegarle. En redes sociales sus paisanos no dejan de aplaudirle y halagarla por abrirse camino en un mundo lleno de estereotipos, pos.